Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ARR video número 9. Tiempo imperfecto. Verbes terminados en ARR video número 9. Pescar. To fish. Yo pescaba. Tú pescabas. Él, ella, usted pescaba. Nosotros, nosotras pescábamos. Vosotros, vosotras pescabais. Ellos, ellas, ustedes pescaban. Ellos pescaban todos los fines de semana. Practicar. To practice. Yo practicaba. Tú practicabas. Él, ella, usted practicaba. Nosotros, nosotras practicábamos. Vosotros, vosotras practicabais. Ellos, ellas, ustedes practicaban. Ustedes practicaban su deporte favorito. Preguntar. 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 To ask. Yo preguntaba. Tú preguntabas. Él, ella, usted. Él, ella, usted preguntaba. Nosotros, nosotras preguntábamos. Vosotros, vosotras preguntabais. Ellos, ellas, ustedes preguntaban. Yo preguntaban. Yo preguntaba mucho en la clase de español. Preparar. To prepare. Yo preparaba. Tú preparaba. Él, ella, usted preparaba. Nosotros, nosotras preparábamos. Vosotros, vosotras preparabais. Ellos, ellas, ustedes preparaban. Tú preparabas una paella deliciosa. Presentar. Presentar. To introduce or to present. Yo presentaba. Tú presentabas. Él, ella, usted presentaba. Nosotros, nosotras presentábamos. Vosotros, vosotras presentabais. Ellos, ellas, ustedes presentaban. Él presentaban. Él presentaba a su nuevo compañero de trabajo. Pronunciar. To pronounce. Yo pronunciaba. Tú pronunciabas. Él, ella, usted pronunciaba. Nosotros, nosotras pronunciábamos. Vosotros, vosotras pronunciabais. Ellos, ellas, ustedes pronunciaban. Ella pronunciaba muy bien las palabras en inglés. Quitar. To remove. Yo quitaba. Tú quitabas. Él, ella, usted quitaba. Nosotros, nosotras quitábamos. Vosotros, vosotras quitabais. Ellos, ellas, ustedes quitaban. Cuando ella quitaba la tapa del tarro de basura, olía muy mal. Regresar. Regresar. To return. Yo regresaba. Tú regresabas. Él, ella, usted regresaba. Nosotros, nosotras regresábamos. Vosotros, vosotras regresabais. Ellos, ellas, ustedes regresaban. Nosotros regresábamos de viaje muy cansados. Repasar. To review. Yo repasaba. Tú repasabas. Él, ella, usted repasaba. Nosotros, nosotras repasábamos. Vosotros, vosotras repasabais. Ellos, ellas, ustedes repasaban. Nosotras repasábamos todo para los exámenes finales. Respirar. To breathe. Yo respiraba. Tú respirabas. Él, ella, usted respiraba. Respiraba. Nosotros, nosotras respirábamos. Vosotros, vosotras respirabais. Ellos, ellas, ustedes respiraban. Vosotros respirabais muy bien en el parque. Rezar. To pray. Yo rezaba. Tú rezabas. Él, ella, usted rezaba. Nosotros, nosotras rezábamos. Vosotros, vosotras rezabais. Ellos, ellas, ustedes rezaban. Rezaban. Vosotras rezabais cada noche. Sacar. To take out. Yo sacaba. Tú sacabas. Él, ella, usted sacaba. Nosotros, nosotras sacábamos. Vosotros, vosotras sacabais. Ellos, ellas, ustedes sacaban. Ellos sacaban la basura los miércoles y los sábados. Círculo de verbos número 9. Imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video, estudiamos los verbos pescar, practicar, preguntar, preparar, presentar, pronunciar, quitar, regresar, repasar, respirar, rezar y sacar. Ahora tenemos la segunda parte o la parte inferior de este círculo de verbos con las doce raíces de estos doce verbos terminados en AR para su respectiva conjugación. Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.